Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos Poder. Por el fútbol, más guardado que nunca muchachos, Hernán, estamos al horno, ni al rojo podés ver, me tenés envidia por esta campera, rojo abajo, y pasa que jugábamos contra Independiente, Ramos, se lo quería mufar mal, y bueno, no se pudo, otra vez guardado muchachos, nueve días, hay que estar más guardado que nunca, a cuidarse chicos, por favor, cuídense, cada vez son más los contagios, esta segunda ola vino, parece un maremoto como vino, pero bueno, a estar tranquilos, a estar tranquilos chicos, y a cuidar más que nada a la gente de riesgo y familiares por ahí más grandes. En este Loquitos por el fútbol, en este primer bloque, vamos a estar hablando con el Galgo Lugones, una persona que, cuántos años de escuelita de fútbol, hoy en la formativa de Central Córdoba, dirigiendo la octava categoría del club ferroviario, estuvimos hablando con él, que nos contó lo siguiente. ¿Cuál te hace que está con el fútbol infantil y la formativa, Galgo? Bueno, este año he cumplido 21 años ya con la escuela de fútbol de que he iniciado, y también conjuntamente con formativa, ¿no?, de los clubes, por ahí, con divisiones inferiores. Escucha, Galgo, ¿alguna vez te pasó esto de estar casi dos años, vamos a estar un año y medio seguro, sin fútbol? No, no, la verdad que no, tengo 52 años y la verdad que nunca, nunca he llegado a esto, a ver, ni tampoco a pasar esta situación, ¿no? Bueno, ¿cómo haces para tener a los chicos activos? ¿Cómo se hace, Galgo? ¿Qué podemos decirle a los chicos que por ahí están sin jugar? ¿Cómo los motiva? Y bueno, creo que la motivación es hablarlo mucho, darle por ahí juegos en sí, tener charlas con ellos, compartir por ahí los entrenamientos, hacerles notar a aquellos que son por ahí más bien más chiquitos, que por ahí no entienden mucho la situación que estamos viviendo, hacerles entender, explicarles, contarles qué es lo que está pasando, cómo nos tenemos que cuidar. Y bueno, mientras se puede, en los tiempos que nos permitan, como te decía, todo recreación, que ellos la pasen lo mejor posible y que no entren también en esto de lo que por ahí nosotros como mayores entramos en la desesperación, en pensar en qué hacemos, el cuidado de tener por ahí familiares que hoy no lo tienen, se complica, se complica muchísimo el trabajo que por ahí uno tiene que hacer. Creo que más psicológico que técnico tenemos que ser hoy en nuestra escuela de fútbol y también en la formativa, ¿no? Bueno, ¿vos estás en terma, Galgo, o acá en Santiago? Porque vos sabés viajar mucho a terma, vos tenés gente, bueno, ¿tu familia está allá en terma o no? Sí, sí, tengo mi mamá, mi hermana, mis hijos en termas y cada 15 días me voy a visitarlos, pero vivo aquí en Santiago. ¿Cómo está en terma el tema, Galguito? ¿Está complicado? Está bastante complicado, está bastante complicado porque creo que también a veces en lo que charlamos y hablamos en sí con gente, amigas, por ahí no se le ha prestado mucha atención a esto, lo han tomado muy like y creo que esto es algo bastante complicado para todos, antes era para personas con riesgos mayores y hoy chicos de 20 años, de 15 años, están teniendo estos problemas con este virus, así que creo que lo ha tomado muy tranquilo termas y hoy está habiendo las consecuencias, ¿no? Estamos entre 60 y 70 por día de infectados y 3 o 4 personas fallecidas, que eso es muy lamentable para termas, ¿no? Y para cualquiera. Sí, y tema futbolístico en termas, ¿cómo ven los chicos de termas, Galgo? ¿Cómo los ves? Y bueno, yo, Germán, he tenido la posibilidad de estar trabajando en termas antes de venir nuevamente a Central, a trabajar a las divisiones formativas de nuevo de Central, he estado trabajando en Los Dorados, con divisiones de chicos de 17 años, 16, 15, 14, y en termas, y con la escuela de fútbol también, en termas hay mucho talento, muchísimos chicos de potrero, que bueno, por ahí creo que lo estamos viviendo hoy aquí en Central Córdoba, que vinieron muchos de ellos a tener la posibilidad de una prueba y muchos de ellos quedarse, y creo que en termas le hacía falta por ahí el trabajo que hoy esos niños, que son naturales, de ir puliendo y de aprendiendo de lo que uno le pueda transmitir y los lugares, los espacios, los elementos, gente capacitada como para que también le pueda devolcar toda esa enseñanza a ese jugador de potrero, ¿no? Hay muchos talentos en termas. Y acá en Central Córdoba ahora, que estás en la formativa, estás en una categoría creo que muy importante, y estás en la octava, el paso ese de la escuelita de fútbol a las divisiones inferiores, Galgo, ¿se complica a los chicos? Sí, sí, Germán, porque por ahí a veces escuelita, a veces que, no te olvides que por ahí las escuelas muchos tenemos en cantidad chicos, y por ahí capaz que individual no podés trabajar tanto como para ahí uno pretende, pero sí, es bueno, hay muchas escuelitas que están trabajando muy bien con el tema de sus trabajos individuales, y bueno, cuando llega, según de la escuela donde viene, los chicos ya vienen con una idea que lo mismo, lo mismo ya pasando por, para inferiores, otro tipo de trabajo, lo que ellos necesitan, ya es mentalizarlos a que van a tener un poco más de competencia, en lo que salen de la escuela de fútbol. Escucha, Galgo, te veo por ahí, bueno, tenemos suerte de compartir los días de entreno, y te veo haciéndole trabajitos con pelotitas de tenis. Sí, 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 eso es una de las cosas que siempre me ha gustado, ¿no? Creo que saca la técnica, como ellos se divierten en sí, porque juegan, compiten entre ellos en cuántas veces toca la pelota en el aire con esa pelotita de tenis, jugar entre compañeros de cabeza, y creo que eso le va sacando un poco más de técnica al jugador, si una pelotita de tenis de hoy te hacen 20 repeticiones en el aire, creo que con una pelota del 5 van tomando ese impacto a una pelota mucho más grande, ¿no? Entonces lo toman como juego, pero a su vez estás trabajando en la técnica. Qué bien, qué bien. Yo porque lo veo y está bueno, está bueno porque aprovechás el tiempo, aprovechás la forma lúdica para tratar de que los chicos aprendan. ¿La familia cómo anda, Galgo? Bien, bien, Germán, siempre lo hablamos por ahí, cuando vamos unos minutos antes de la práctica, lo charlamos, y bueno, la familia, como siempre, creo que el apoyo incondicional que uno tiene en esto, que nos gusta tanto el fútbol, cuando hemos ido jugando profesionalmente, el acompañamiento de la patrona, de los hijos, de la mamá, del papá, lo charlamos mucho con vos porque sé que creo que también te ha pasado lo mismo, de que ha salido del lugar de tu casa a jugar afuera, y siempre el acompañamiento del papá, de la mamá, de los hermanos, y después de la patrona, y después, bueno, siguen los hijos, ¿no? Que te seguís, que eso creo que te da a seguir luchando, a seguir aprendiendo, porque todos los días aprendés, no solamente te quedás con lo que has vivido como jugador, sino que estudiás, charlas con un colega, y vas viendo los trabajos, y vas viendo cosas hoy que tenemos la posibilidad en internet de entrar y de estar y de buscar la mejor forma de ir capacitándose para que pueda volcarle uno a los chicos, ¿no?